y hey muy buena gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal el día de hoy gente estamos en blue the strike y estamos porque ha llegado una nueva esquina legendaria golpe espectral para el laca que tiene muy buena pinta sale muy muy económica 299 de oro así que vamos a ir a por ella porque cambia su esquina como evolutiva va cambiando el color de la esquina y se iluminan esos ojitos así que vamos de una comprarla mirarla aquí está para que veáis qué chula está está en blanca y cambia a negra la veis es directamente me gusta que blue track incluya esto no siempre las ruletas esas que cuestan un montón de dinero te puede salir a la segunda oa la 48 y arruinarte así que me parece bien está muy chula gente vamos a confirmarla vamos a obtenerla y ahora nos vamos a ir aquí no la vamos a equipar porque tiene una peculiaridad aquí la tenemos vamos a quitarle la vida vamos a ponerle esta que es la normal equipar para que no se ponga de la de la otra apariencia de arma golpe espectral y atención gente mira aquí la tenemos está muy muy guapa está muy guapa mirar esos ojos hay iluminados me gusta mucho evidentemente se puede combinar con cualquier camuflaje que tengas yo de la que lamentablemente no tengo lo que creo que es el mejor que le queda así que la vamos a dejar normal y vamos a ver los detalles porque aquí sí que puedes comprarle una transmisión y mirar qué chula esta gente a mí sólo me quedan 100 así que le voy a comprar la transmisión ya sabéis que yo las transmisiones siempre se la pongo las armas es lo único que le subo la verdad y está muy chula y luego de tener nivel 3 pues tiene lo que es el fuego de boca vale así que si queréis ir a por ella pues soy totalmente pues lo que queráis hacer yo personalmente sólo la voy a dejar así nos la vamos a equipar acá armamento acá no la vamos a poner aquí y ahí la tenemos gente está muy chula muy guapa me gusta mucho que hagan esto que pongan me vuelvo a repetir como un para un lote vale que tú te vas a comprar el arma que quieres por un oro específico así que muy bien los trae que nada gente vamos a ver cómo funciona en partida esta skill legendaria vamos allá chicas vamos a hacer un par de kit con el acá vamos a verla cuando la tengamos y vamos a hacer la animación de para verla más detenidamente y a ver qué tal está en partida bueno gente mira una de casa vamos a comprarla y está ahí vamos a ir con un fusil ahí está vamos a comprar uno de estos y una de humo aquí la tenemos vamos a ver cómo se ve hacia el solecito ahí está en negro y cambia a blanco está muy guapo el adorno eso que le hemos puesto queda muy guay gente así que vamos para allá así que vamos para allá hay gente para aquí abajo uno muerto está muy chula la transmisión y muchas gracias papi Esta gente, ¿dónde sale? Lanzó una granada de gas Ahí detrás Lanzó una granada de gas Sienta, ¿dónde está? Lanzó una granada de gas Sienta, ¿dónde está? Lanzó una granada de gas Sienta, ¿dónde está? Bueno chicos, va a ser una partida Más o menos Easy Hasta ahora no hay mucha gente así Muy, 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 muy Pro, veo Ok ¡Qué guapo! ¡Gracias! Lanzó una granada de gas La verdad que no va, compadre ¿Qué? ¿Qué le mata? ¡Caracuno! ¡El vaso se te cayó la moneda, perro! ¡El vaso se te cayó! Vale, la misión por aquí. Apoyo a Nero tripulado, solicitado. ¿Qué se paga el ojo? ¡El vaso se está moviendo! ¡El vaso se está moviendo! ¡El vaso se está moviendo! ¡Eso era un bot! Pues nada chicos, ya habéis visto la transmisión. La verdad que está muy guapa. La skin está muy guapa, sobre todo a mí cuando cambia de color. Ahí la veis. Si os ha gustado el video, habéis llegado hasta aquí. Dejad un poderoso like que me ayuda muchísimo. Suscribiros si no lo estáis. Y poco más. ¡Un saludito! ¡Sed buenos y nos vemos en el próximo video directo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!